que tal gente como están espero que anden muy bien sean ustedes bienvenidos a fan aromático en el día de hoy traemos un nuevo top en esta ocasión tenemos un top 10 de fragancias que más cumplidos me dejaron durante la estación de verano así que si quieren saber cuáles son estas 10 fragancias por favor los invito a que se queden y bueno como siempre suelo hacer en el canal siempre hago la primera parte que son los 6 perfumes que voy a estar utilizando durante cierta estación en este caso el verano que voy a estar dejándoles por ahí arriba el vídeo para que vayan a ver cuáles fueron las 6 fragancias que empecé a utilizar durante el verano obviamente fui utilizando muchísimas fragancias y dentro de todas estas me quedo con 10 fragancias que más cumplidos me generaron pero estos son 10 fragancias que no quiere decir que son las últimas que me he comprado sino también las que a veces utilizo en la colección y que más cumplidos me fueron dando siempre trato de que pasen el tiempo y utilizar diferentes tipos de fragancias en general hasta inclusive hay días en verano que no necesariamente son días de 40 grados pero si hay otros días que por ahí son días de 30 grados otros días de 20 grados y otros días de 18 y 19 grados son raros o por ahí noches un poquito más frescas entonces he utilizado una francia que dicen van a decir no pero eso no tiene mucho más cítricos o algo un poquito más refrescante sin embargo son fragancias que si la fui utilizando dependiendo el tipo de día que fue haciendo en las estaciones más cálidas como en este caso del verano vamos a arrancar con la primer fragancia es una fragancia que me que la adquirí realmente hace muy poquito y es una fragancia que me gustó muchísimo es una fragancia de una casa perfumería en argentina una casa de perfumería bastante propositivas con bastante fragancias buenas lanzamientos muchos más económicos que los típicos comerciales y es un perfume que me encantó muchísimo de la casa de sentidos y este es dojo o dojo la verdad es una fragancia muy buena en particular este perfume lo que tiene es un conjunto de notas afrutadas sobre todo que destaca mucho la piña en la nana y tiene como una concentración muy buena de jugos de aceites es bastante bueno y bastante curioso esta fragancia porque cuando yo me las aplicó todas las de sentidos me quedan como una capa aceitosa muy buena que hace que dure muchísimo es una fragancia por ejemplo la única contra es que por ahí no proyecta mucho aún así la primera hora dos horas la verdad que se siente bastante en piel se siente bastante mejor dicho cuando uno pasa genera cumplidos una fragancia muy muy buena y que en particular como ya digo me ha encantado si te gustan los perfumes afrutados tropicales de este estilo que tengan también una parte amaderada que tengan también un estilo de toque aromático creo que está inspirada en lo que es crea eventos pero como con una concentración mucho más fuerte de la parte jugosa de piña o banana y lo positivo esta fragancia que no es igual o sea a pesar de a pesar de estar inspirada o por lo menos tener ese entendimiento creo que no huele para nada crea eventos y creo que es una excelente fragancia totalmente única y la verdad por el precio vale totalmente la pena este es dojo o dojo de la casa de sentidos siguiente fragancia hasta así vamos a ir con una de las fragancias nicho que la verdad que me encantan que tienen este aire de virgin island water que tienen una pegada sumamente especial y esta fragancia es malibu part in the bay de la casa de simone andreoli un perfume que protagoniza muchísimo esta nota de coco lima de salida cítricos pero sobre todo la nota de lima tiene coco tiene también esta parte de ron la verdad es una fragancia muy buena puede tener una parte amparada también una carga un poquito más cítrica un poquito más aromática pero creo que la nota protagonista es la nota de coco y lo que me gusta mucho es esta combinación aromática que tiene la verdad tiene buena pegada buena salida un perfumazo totalmente si buscas un green green island water de la casa de creed mucho más económico 100 mililitros mucho más económico con la misma pegada hasta inclusive casi la misma calidad y por qué no hasta inclusive duración mucho más prolongada o por lo menos una pegada un poquito una salida un poquito más fuerte creo que esta es una excelente alternativa malibu part in the bay de la casa de simone andreoli ahora es un perfume ideal para la playa bastante tropical de esto de sentirse como un trago como la playa la arena las olas la verdad que es increíble 10 de 10 este malibu part in the bay con este adn que me encanta muchísimo de la perfumería siguiente fragancia ahora vamos a ir con una de las árabes económicas y en este caso vamos a ir con turati blue de la casa de afnam un perfume que también me ha enamorado muchísimo desde que ya la he comprado es una fragancia muy buena y que tiene estos toques increíbles que bajo mi opinión son toques cítricos predomina mucho lo que es la nota de pomelo toronja luego tiene un poco de almizcle notas amaderadas una fragancia que viene a clonar oa darnos ese entendimiento no diría clon pero sí darnos ese entendimiento de lo que es taigar una de las gemas de la casa de bulgari lo que me gusta mucho más de esta fragancia es que lo siento hasta inclusive más cítrica lo siento hasta más madura porque tiene unas maderas mucho más nobles cedro una parte de almizcle una parte bastante más jabonosa aromático pero esos cítricos la verdad que se vuelen de muy buena calidad vale totalmente la pena viene en un cofre muy lindo para regalos para uno propio la verdad es un perfumazo increíble este turati blue de la casa de afnam siguiente fragancia vamos a ir con una comercial que hace rato no la utilizaba para el trabajo la ha utilizado bastante me ha generado muchos cumplidos y esta es tarde mes o tres presos de la casa de armas un perfume increíble que lo que me gusta mucho esta fragancia bueno a pesar de que está discontinuada lo que me gusta mucho es ese toque mucho más jovial dentro de la línea es en la fragancia más jovial bajo mi opinión y le quisieron dar como éste este entendimiento de nota de naranja como ya saben la línea es naranja geosmina o tierra mojada o tierra húmeda con esa parte también un poquito más a madera y aromática esto es como que le da más fuerza a esta parte del jugo más que la parte de la cáscara como es en la versión original en este caso vamos a tener este toque mucho más jugoso mucho más jovial mucho más refrescante me gusta muchísimo y entiendo el porqué de los cumplidos por ahí el tema del performance quizás no es lo mejor pero si es una fragancia muy buena y muy refrescante para estos climas cálidos es prácticamente como un exprimido de naranja por hacerse una idea con ese adn muy ganador de lo que es la parte del tarde de hermes en general y me gusta mucho que tiene esta parte aromática muy presente también dentro de la nota de naranja jugosa cítrica muy buena vale la pena totalmente y súper refrescante este tarde hermes o tres fresh de la casa de hermes siguiente fragancia vamos a ir con una nicho también y acá tenemos una de las casas que no he hablado mucho de hecho es una casa prácticamente nueva dentro de la colección y es este este du cocotier de la casa de jacques salty un perfume increíble y que viene a darnos una recreación parecida a lo que es el malibú part in the bay o este adn medio de coco sí porque es un perfume con la nota principal de coco no nos quedamos con coco pero es una fragancia que cuando lo hables realmente se te viene la playa el clima tropical está este adn un poquito más increíble de coco aceite y que toca muchas notas en particular sobre todo es como que tiene esa no es sólo coco tiene esa parte también floral blanca un poquito de notas intermedias tiene como esa parte yo la percibo bastante más en donde carecen la parte licorada en cuanto a lo otro o esa parte de ron acá tenemos esta parte un poquito más dulzona vainilla una parte cremosa puede ser sándalo algo más cremoso es una fragancia muy buena parece hasta inclusive como una crema de coco muy rico muy tropical la verdad que es parece un aceite de coco muy buena de altísima calidad pero acá protagoniza mucho más el tema del coco figura número uno vale totalmente la pena si te gustan estos perfumes más tropicales o si estás buscando un perfume para playa es un destino que la verdad que a veces uno quiere tener algo más tropical esta fragancia que yo no he escuchado mucho la verdad que vale totalmente la pena este du cocotier de la casa de jacques salty siguiente fragancia vamos con una grave económica y en este caso estamos hablando de imperium de la casa de france world una fragancia muy buena en donde creo que acá es prácticamente ya y ha hablado bastante en el canal pero creo que hasta inclusive en el packaging ya te das cuenta a qué fragancia es la que clona en este caso clona al 100% porque hasta inclusive en el packaging y esta es una fragancia que clona directamente a una joya paja o mi opinión de la perfumería sobre todo nicho y de las más las más caras no económicas es esta elicium parfum colón de la casa de roya en este caso hasta inclusive el tema del packaging es igual las piedritas todo todo el formato es igual entonces en este caso si vamos a encontrar una fragancia hay de piña ananá muy metida eso no es parecido nada que ver al dojo que si bien puede ser que dojo o dojo haya querido interpretar esta fragancia bajo mi opinión para mí esta fragancia es mucho más cítrica tienes que está pegado un poquito de ananá de piña mucho más aceitosa un poquito más ácida pero creo que lo que tiene importante son las notas verdes verdes protagonistas lo que le falta es el abedul ahumadito como tiene por ahí el criaventus pero sí que inspira al 100% o por lo menos lo clona al 100% a lo que es el elicium parfum colón los únicos detalles que obviamente tiene el elicium que esta no es la calidad aromática aún así creo que a pesar de ser un perfume bastante sintético es muy bueno la verdad que vale la pena totalmente y por el precio y la duración que la verdad que no es buena pero la duración también del perfume de roya tampoco es tan buena creo que por el precio vale la pena tener por lo menos una fragancia y que no te valga tan costosa como la fragancia de roya me parece una excelente alternativa y que me generó muchísimos cumplidos sobre todo en el ámbito laboral este imperium de la casa de france world otra de las nuevas fragancias y que también me ha generado muchísimos cumplidos es esta fragancia colonia veneciana de la casa de marcha nos venís una fragancia bastante buena en donde prácticamente acá lo que destaca al 100% es esta parte súper muy metida por lo menos de la nota de limón es prácticamente una fragancia de limón que vas a encontrarle toques un poco más aromáticos más de la parte del pastito como si fuese vetiver esta parte de clorofila y obviamente el limón protagonista tiene más notas tiene una parte especial de una parte amaderada pero creo que la nota protagonista es el limón y esa parte verde como de la hoja es un perfume muy refrescante es un perfume bastante chispeante un perfume que también recrea mucho eso lo que es el perfume de limón en general a mí en particular tiene un buen rendimiento por ahí quizás obviamente este tipo de perfumes por ahí te deja un poquito que desear en cuanto a que proyecte mucho más pero es una fragancia que en piel me dura bastante bien y que quizás la proyección no es de las mejores pero si es una fragancia bastante buena o por lo menos para tener una una idea dentro de la colección este tremendo perfumazo que es colonia veneciana de la casa del marchand of venice siguiente fragancia que también me han generado cumplidos y es otra también de limón en este caso es voyage de la casa de armes la versión o de toilette este voyage en particular lo compré me acuerdo hace un tiempo atrás y la he vuelto a utilizar durante este verano porque es un perfume que la verdad que los dejo ahí abandonados y después cuando hago una limpieza digo tengo que utilizar más esta fragancia y esta fragancia es muy buena que tiene tiene un limón obviamente de peor calidad que el anterior mencionado pero es un limón bastante propositivo porque tiene esta parte verde pero sobre todo especiada de la parte de cardamomo es tiene una parte de té verde ya no es como un vetiver ya no es como esa parte de clorofila sino que es algo un poquito más yo lo menciono más especiadito diferente té verde cardamomo y la parte de limón la verdad que lo hace ser un perfume chispeante diferente no es un limón al 100% pero la verdad que la calidad está bastante buena bajo el tema de performance bajo tema también de la de la proyección pero es una fragancia que está bueno automizarse y no es tan costosa por lo menos lo que me sale a mí en su versión tester entonces el utilizar esta fragancia por ahí con más frecuencia que otras fragancias y yo que también sea una fragancia de las que más he utilizado y más cumplido me han dejado es un perfume súper mente refrescante para todas las edades y que vale totalmente la pena este voyage o de toilette de la casa de hermes la siguiente fragancia en este caso vamos a hablar de palp de la casa de bairro un perfume muy afrutado donde la nota son varias notas un conjunto de notas esto parece huele prácticamente a una ensalada de fruta creo que se llama macedonia en españa prácticamente es muchas notas metidos como una combinación de exprimido la verdad que está muy bueno creo que protagoniza muchísimo la nota de higo aún así creo que se siente hasta inclusive banana se siente manzana se siente también un poco de cítricos ahora que es una locura una fragancia vuelvo a mencionar si buscas es un perfume tropical para playa para una salida hasta inclusive una ciudad esta fragancia te va a encantar muchísimo generadora de cumplida más no poder de una calidad única totalmente único una fragancia única no he dolido algo parecido similar creo que no hay nada en el mercado similar y si te gustan los perfumes muy afrutados esta es una alternativa 10 de 10 que te tiene que encantar tiene muchísimas notas y cada una destaca mejor que la otra después tiene una parte de amaderada tiene también una parte un poquito más dulzona tiene amaderada y ámbar y tiene una parte también da el mezcle un poquito jabonoso junto con una parte aromática que protagoniza el tema de las frutas número uno pero muy bueno la verdad para tenerlo en consideración este pal que son las pulpas obviamente de la fruta de la casa de payredo y la última fragancia que se nos coló al final porque es una de las francias que utilizado durante los últimos días y que me ha generado muchísimos cumplidos que la verdad bajo mi opinión no pensé que me va a generar muchos cumplidos pero sí en esos en esos venenos un poquito más fresco o para la noche he utilizado y la verdad que me ha rendido 10 de 10 en el tema de cumplidos es este 9 solo mercurio en este caso vamos a tener una fragancia también hablando retomando la nota de higo que acá si es un poquito más protagonista acá tenemos un higo ya un poquito más aromático ya no ha frutado como en el otro caso más aromático un higo un poquito más maduro pero que mientras se seca ese higo se va transformando en como una hoja verde de tabaco y luego una hoja un poquito más cremosa de tabaco porque se combina es como que empieza más verdoso y se va combinando algo a un desenlace final un poquito más a un tabaco porque no un poquito más amielado dulzón algo más cremoso sin embargo no termina en ser una fragancia para el clima frescos si es una fragancia que tiene una metamorfosis no muy fuerte no muy determinada pero si es un perfume bastante maduro elegante verdoso aromático muy bueno que se va combinando con la parte de hoja de tabaco que va cambiando el color de la hoja desde un verde hacia algo un poquito más cremoso es ese tabaco de pipa no al 100% pero está muy bueno una fragancia muy buena una fragancia que para mí bajo mi opinión vale la pena totalmente y es un perfume que la verdad no pensé que me va a generar muchos cumplidos aún así ahí está este solo mercurio de la casa del oeve así que bueno gente hasta que ha terminado este top 10 de fragancias que me han generado muchos cumplidos durante este verano quiero saber si ustedes también tienen algún top de en este caso cuáles si tienen algunas de estas fragancias o cuáles le dieron más cumplidos en esta estación de verano climas cálidos saben que los climas cálidos a mí siempre me va mal porque no suelo comprar muchas fragancias para estos climas aún así son fragancias que me han generado todas cumplidos y que hasta inclusive a mí me ha gustado por tener esta experiencia mucho más refrescante mucho más propositivas para estas estaciones un poquito más pesadas así que quiero saber cómo siempre cuáles son sus fragancias déjenmelo saber todo en la casilla de comentarios y también si les ha gustado este vídeo dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les llegue las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando como siempre en la descripción del vídeo mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego